Su tía tiene que darle ánimos y le dice que todo le va a salir muy bien y solo debe acercarse muy despacio al niño. Nuria se acerca y Andrés la mira fijamente. Él siente miedo, así que se refugia en su tío, pero Santiago le da la confianza y lo acerca a su madre. Santiago le sugiere a Nuria que le cuente a Andrés todo lo que vivieron juntos antes de su accidente, pues quizás así logre recordarla. La chica le empieza a contar cómo eran sus amigos y las cosas que le gustaban, así que Andrés empieza a recordar un poco, emocionando mucho a Nuria. Y tú dinos, ¿crees que Andrés pueda recordar todo lo que vivió con su madre? ¿Él regresará a sus brazos? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal.